Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tensión emocional reflejada en la piel. Sí, el sistema nervioso alterado que de pronto, decimos cuando aterriza, nos está provocando alteraciones en nuestra piel, en este órgano tan grande que tenemos. Siempre, pues listo para depurar, para limpiar, para hacer algunas funciones importantes. Y en este caso, cuando tenemos un sistema nervioso alterado, pues también se ve afectado. Tiene que ver con el origen embriológico. Sí, este origen embriológico, pues es común. La sensación de la piel y el sistema nervioso hace que ambos tengan en común partes biológicas, ¿no? Sí, que la piel y el sistema nervioso, pues están relacionados porque sus componentes biológicos, pues son... Pues en ambos sistemas, ¿no? En ambos sistemas orgánicos vamos a encontrar neuromoduladores, péptidos, o algunos sistemas bioquímicos de información interna. O sea, comparten estructura, material de formación. Por eso es que cuando tenemos una alteración nerviosa, decimos aterriza, ¿verdad? O sea, se refleja o afecta también otras partes de nuestro organismo. En este caso, vamos a platicar cómo se relaciona el sistema nervioso con nuestra piel. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por este motivo, la piel es un órgano que va a reaccionar con intensidad a emociones. Fíjense, emociones como miedo, vergüenza, ansiedad, ira también. Bueno, muchas emociones. Entonces, dado que la piel es la parte más accesible de nuestro organismo, pues no es raro, ¿no?, que muchas personas expresen a través de la piel algunos impulsos, ¿no?, de naturaleza, digamos, agresiva, o a veces ansiosa, a veces autodestructiva, entonces expresan este tipo de impulsos, así decimos, emocionales, para tenerlos bien delimitados, ¿no?, e identificados. Bueno, cuando hay esos impulsos, pues se provocan síntomas dermatológicos, ¿no? O sea, aparecen alteraciones en la piel. Y decimos, ¿qué relación tiene? Pues sí, mucha. Tiene relación con lo emocional, por eso cuando dicen que es un problema de la piel atípico, que quiere decir, no sé, a saber, o sea, no esté identificado al factor, la razón, la causa, pues sí, se utiliza esta palabra de atípico, pero realmente, pues es de que está sucediendo ese tipo de alteración motivada, en este caso tal vez, en los nervios, ¿no?, que están alterados. Por otro lado, las personas con enfermedades dermatológicas, que comprometen la autoimagen, o sea, que de pronto hay acné severo, hay psoriasis, hay manchas en su piel, pues se pueden sentir deprimidos, avergonzados o ansiosos, como consecuencia de un padecimiento que, pues, le abochorna, ¿no? Pero así le afecta su estado emocional. Le va a poner, pues, apenado, avergonzado, ansioso, desesperado, ¿no?, por lo que le está sucediendo a su piel. Si se fijan, pues, es realmente una relación muy cercana. Si le pasa a la piel algo, pues los nervios también se alteran, o al revés. Si tenemos alguna emoción negativa, alguna preocupación, algún nerviosismo, alguna situación fuera de nuestro control, pues va a aparecer de inmediato algo en la piel. ¿Sí? Están relacionados por sus componentes, ¿no? ¿Sí? Mismo material, pues pasa de esta manera a afectar de un lado a otro, tan comunicadas las partes. Es lo que decimos, somos un todo. Somos realmente, pues, un conjunto de situaciones, emociones, partes, fisiológicas y demás, pero lo que le pase a, en un plano, le pasa en el otro, en otros más, pueden ser varios. Los sistemas nerviosos, endocrinos, inmunes, están relacionados, pues, insistimos, ¿no?, debido a que tienen multitud de vías anatómicas y fisiológicas de interacción entre ellos. Por eso es que los factores psicológicos pueden afectar al sistema nervioso, al sistema endocrino, o al sistema inmune. O a través de la influencia en el sistema inmunitario, el pronóstico de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades inmunológicas, endocrinas, infecciones, incluso oncológicas, ¿no? Que hay un sistema que está relacionado con el otro, y ese a su vez con el otro, pues, somos un conjunto. Así, la forma en que una persona reacciona ante el estrés, pues, resulta importante conocer esto, ¿no? Así podemos nosotros hacer un buen tratamiento, ¿no? Para que de esta manera no solamente atendamos la cuestión emocional, o podemos atender la cuestión física, que es el problema de salud físico, y resolvemos también el emocional, porque están interrelacionados, solamente hay que saber qué es lo que está ocasionando, en este caso, un problema con múltiples reflejos, o conexiones, o repercusiones. Es bien sabido, ¿no?, que los tratamientos psicológicos pueden utilizarse para mejorar el sistema inmunitario. Sí, a veces expresamos de manera simple y llana, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que controlar tus nervios, evitar las preocupaciones, relajarte, porque está afectando tu sistema inmune. Eso lo vemos por resultados, ¿no? Pero hay que entender que hay una interacción biológica debido a material de formación, material con el cual están, pues, hechos los diferentes sistemas de nuestro organismo. Entonces, pues, entiende bien, ¿no?, que si yo estoy atendiendo el aspecto psicológico de un individuo, que, por ejemplo, tiene colon irritable y que no encuentra el porqué, tiene ese padecimiento, es entendible que lo voy a encontrar a la hora de atender su psique, su mente, ¿no?, tus emociones que están, pues, definitivamente ya causando, pues, que la persona tenga una cualitina nerviosa, obtenga una inflamación intestinal, bueno, son varias las cosas, ¿no?, pero también afecta a la piel. Es lo que tenemos que ver exactamente. Porque a veces tratamos la piel, pues, de una manera muy simple, ¿no?, con algunos cosméticos, con algunas cosas que van a utilizarse dermatológicamente, o sea, sobre la piel. Pero no estamos pensando en que al interior es lo que está ocasionando que la persona tenga esas alteraciones en la piel. Entonces, pues, bueno, entonces, recordar, ¿no?, que factores psicológicos, si los tratamos, podemos hacer correcciones dermatológicas, o sea, correcciones en la piel. Sí, porque muchas enfermedades dependen, o sea, de la activación o de la inactivación del sistema inmunitario. O sea, ahí repercute, ¿no? Algunas enfermedades que tienen que ver con una respuesta fisiológica de estrés, pues son los eritemas, los edemas, el prurito, el perlavial y genital, infecciones víricas también, ¿no?, lupus eritematoso sistémico, alopecia y areata también, la caída del cabello, calvicie, psoriasis. Bueno, podemos enumerar bastantes padecimientos que están relacionados con un estado de ánimo incorrecto, unas emociones que están definitivamente incontrolables, ¿no? Entonces, afectan la piel. Bien, entonces, este tipo de enfermedades que les acabo de mencionar, pues realmente es una compleja mezcla de emociones y acontecimientos, en donde se involucran neurotransmisores, neuromoduladores. Bueno, pero entonces, pues vamos a tener que atender cuando no estemos obteniendo buenos resultados al aspecto emocional. Por eso es importante saber cómo es que la persona se encuentra, ¿no?, en lo que respecta a lo que percibe de su entorno, cómo se siente su estado de ánimo, qué es lo que nos puede manifestar la persona para que a partir de aquí estemos relacionados y atendiendo adecuadamente su enfermedad que puede estar en la psique, o sea, en la mente, y que está reflejándose, repercutiendo en su piel. Tal es el caso de la urticaria, podemos ponerlo como ejemplo. Las lesiones típicas de la urticaria son los que llamamos jabones, abones, ¿no? Bueno, son lesiones sobrelevadas, enrojecidas, edematosas, o pruriginosas, que a veces llegan a tener pus, en la urticaria. Pueden aparecer de forma súbita, o pueden desaparecer en pocos días, según el tratamiento, o la forma en que se esté acometiendo la solución, implementando, ¿no? A veces desaparecen solos, pero a veces ahí se quedan, ¿eh? Entonces, es frecuente que los estresores, ¿no?, lo que estresa, sean los desencadenantes, o juegan un papel importante en el mantenimiento de la urticaria. Entonces, suele aparecer, junto con, hay que analizar, trastornos ansiosos o depresivos. De hecho, un 70% de los casos de urticaria idiopática tiene que ver con factores emocionales, o aparece junto con alteraciones emocionales. Algunos científicos o investigadores relacionan la urticaria con la reacción emocional ante la fantasía o la idea de ser agredido por el destino, por una injusticia, por los demás, en fin, ¿no? O sea, su entorno es bastante tendiente, así piensa la persona, a lastimarlo, a lesionarlo, a desfavorecerlo. Entonces, la urticaria sería la traducción corporal del sentimiento de sufrir malos tratos, incluso de vasodilatación, es similar a la que se observa después de recibir golpes. O sea, físicamente hay indicio, ¿no?, comprobación de que así es como, habrá que entenderse, ¿no? La urticaria suele aparecer en personalidades con rasgos histéricos. O frecuentemente, es otro ejemplo, nada más, ¿no?, frecuentemente implicados en un conflicto triangular, por ejemplo, el deseo erótico hacia una persona y la imposibilidad de satisfacerlo debido a la presencia de un tercero de un rival. ¿Qué le pasa a la persona en esta situación? Pues se ha observado que le aparece urticaria en su cuerpo. Entonces, los rasgos característicos de los pacientes con urticaria pueden ser fuerte tendencia a adoptar una actitud pasiva en sus relaciones con otras personas, una gran tendencia a experimentar pues miedo, o sea, se tolera mal, gran propensión a sentirse herido en las relaciones amorosas pues es, dice la persona, la víctima, ¿no? Sí, hay un alto grado de inseguridad en el comportamiento y entonces viene la urticaria. Entonces, sí, hay que analizar estos puntos para que no nos quedemos cortos, ¿no?, a la hora de elaborar una fórmula. Sí, entiendo. Tenemos plantas con acciones terapéuticas para la piel, por ejemplo, hay productos demulcentes, ¿no? Demulcentes son para la piel, generalmente, cuando hay pues alteraciones que le quitan la suavidad, la tersura a nuestra piel, ¿no? Entonces, demulcente, pues es demoler, ¿no? lo que está, no sé, duro, fuera de contexto, mal aspecto, entonces, puede ser más demulcente, ¿no? Muele. Entonces, aquí podemos usar plantas demulcentes, plantas antisépticas, porque a veces se presenta con pus, ¿no?, cuando aparece la urticaria o bien podemos utilizar para eso plantas antisépticas, claro, pero en los casos donde tenemos enfermedades como de filiación cultural les llamamos, que no están en la nombricultura médica, por ejemplo, que esté yo asustado, molesto, irritado, que me sobresalto cuando duermo, que mi, mi, ¿cómo le puedo explicar?, mi diario vivir es con zozobra, ¿no?, con un presentimiento de que algo va a pasar a mí o a mis familiares, ese tipo de miedo a un entorno que no está en el presente, sino está en mi imaginación, pues bueno, tengo que atenderlo con plantas que llamamos antiasombro, entonces, viene la fórmula, bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo, cómo es que sucede, ¿no?, que de pronto tengamos una situación emocional, o sea, una problemática en nuestra mente, en nuestra psique, y de pronto, pues nos aparece, digamos, una dermatitis atópica, ¿no?, pues sí, en la piel, fuerte, ¿no?, intenso, este tipo de problema, y es uno de los tipos más frecuentes de eczema, suele aparecer en las zonas de flexión de los miembros, ¿no?, suele aparecer ahí donde flexionamos, la dermatitis atópica, este tipo de pacientes suelen ser muy susceptibles a infecciones cutáneas, ahora, ¿con qué está asociada para poder ver de dónde viene y también qué otra cosa hay que atender, ¿no?, aquí estamos definitivamente atendiendo dos planos y las plantas se prestan para eso, sí, tenemos plantas que tienen muy bien aspectos físicos, pero que también, como es común en herbolaria, y se sabe, todo viene desde una actitud, ¿no?, de una emoción, positivismo, negativismo, pues, tienen que identificarse claramente para que podamos entender el padecimiento, bien, entonces, la dermatitis atópica suele estar asociada a los trastornos de ansiedad, entonces, pues, hay que atender también la ansiedad, si nos quedamos cuando estamos haciendo una fórmula para dermatitis y no buscamos algo para la ansiedad, al mismo tiempo para incluir en la fórmula, pues, nos quedamos cortos, definitivamente, y los resultados no van a ser prometedores, ¿no?, o suficientes, tenemos que desactivar ya el padecimiento y entonces hay que contemplar una muy buena estrategia, ¿no?, entonces, los episodios de dermatitis suele estar asociados a estresores psicosociales, ¿no?, ¿qué cosa nos está estresando, qué cosa nos está alterando, qué cosa no nos está saliendo bien y estamos muy preocupados, ¿sí?, resolvemos eso y pues desaparece lo de la dermatitis atópica y lo mismo pasa, ¿no?, por ejemplo, con la psoriasis, ¿sí?, quien padece psoriasis, que consiste en la aparición de placas bien delimitadas, así como escamosas, gruesas, se ven como plateadas, también suelen aparecer en las zonas extensoras de las articulaciones, como por ejemplo el codo, la rodilla, cuando vemos las placas puede verse un engrosamiento de la piel, incluso a detalle los vasos sanguíneos están dilatados y tortuosos, hay inflamación, dicen que para que se produzca esta enfermedad es necesario que exista una predisposición genética, pero bueno, el problema es cuando se manifiesta, ¿no?, o sea, a veces no se manifiesta, a veces sí, a pesar de la predisposición genética y se agrava, ¿no?, sí, es que este tipo de padecimiento también está relacionado con factores emocionales, incluso ambientales, también, pues a los ambientales sería el clima frío y seco, también pueden ser diversos medicamentos, como el litio, ¿no?, habrá que evitarlos, habrá que sustituir, eso agrava los síntomas, pero también existe una relación entre la agravación de la psoriasis y la forma en que las personas perciben el estrés, por ejemplo, en situaciones de estrés emocional elevado, pues tenemos liberación de ciertas sustancias, ¿no?, la liberación de la sustancia P, que es un neurotransmisor que interviene en los procesos inflamatorios, todavía mayor concentración de esta sustancia en las terminaciones nerviosas de las zonas de la piel que presentan placas de psoriasis, bueno, todo esto entonces para que quede claro, ¿no?, de que a veces damos plantas que son para una situación emocional porque está relacionada, definitivo, está relacionada, en situaciones de estrés, las personas con psoriasis, en este caso, muestran una mayor alteración en su frecuencia cardíaca, en su presión arterial, que las personas que no tienen este padecimiento, también muestran mayores niveles de adrenalina y noradrenalina, el estrés mismo, ¿no?, pero mayores niveles que las personas normales o regulares. Entonces, la desfiguración que producen las placas de psoriasis dificulta que la persona se pueda relacionar socialmente de manera apropiada o con la pareja, incluso en su actividad laboral, y esto sí les afecta el estado de ánimo a estas personas, porque las personas con psoriasis pueden pensar que serán rechazadas por los demás. Entonces, tienen sentimientos de imperfección, tienen mucha hipersensividad en las actitudes de los demás, incluso se sienten con culpa, con vergüenza. por estos motivos, por estas razones, este padecimiento de la psoriasis se ha asociado con un mayor riesgo de depresión, pero también, tristemente, y habrá que estar atentos, se ha asociado con mayor riesgo de suicidio. Bueno, lo que tratamos de atender, ¿no? Bueno, este maestro Rubén que nos diga cómo podemos atender esos padecimientos son de, pues, el estar muy estresado nos afecta la piel y aparecen imperfecciones en ella que hay que atender, hay que resolver. ¿Qué planta, maestro? Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, tenemos muchas plantas dentro de la medicina tradicional para atender este tipo de trastornos. Trastornos que están relacionados directamente con los nervios y la piel y qué mejor que utilizar una maravilla de planta que es el pochote, el pochote que dentro de la medicina tradicional mexicana se utiliza con gran éxito para atender los nervios, para atender aquella persona que es muy angustiosa, muy nerviosa, aquí la solución totalmente natural para fortalecer sus nervios, sobre todo cuando tiene emociones conflictivas como puede ser el coraje, el enojo, aquí la solución a través del uso de esta maravilla de planta que es el pochote, el pochote además atiende problemas de la piel, es una planta que alivia la comezón intensa de la piel, comezón que se puede aumentar durante la noche, el pochote desaparece esos pequeños granitos de color rojo que llegan a aparecer en la piel, que más tarde se transforman en puntitos como bombitas de agua que arden, para eso es que se utiliza el pochote, que fortalece bien bien los nervios y además limpia la sangre porque para atender los problemas de la piel hay que limpiar la sangre, hay que purificarla y qué mejor que hacerlo a través del uso del pochote, el pochote permite acabar con la comezón de la piel, acabar con ese problema del eczema seco, ese problema del eczema húmedo, problema en el cual se presenta mucha escamación de la piel, la persona puede presentar rojeces de la piel, esta planta del pochote saca el calor excesivo de la piel, los médicos tradicionales aprovechan la planta del pochote para quitar también la hinchazón de los pies o de las piernas, la hinchazón de los pies o de las piernas que se puede presentar por exceso de trabajo o por estar mucho tiempo de pie, en algunas ocasiones la hinchazón de los pies va acompañada de calor, de dolor y enrojecimiento de las piernas y tobillos, por otro lado del pochote se utiliza mucho para desaparecer los cólicos de los intestinos, dolor intenso en la boca del estómago, los pacientes refieren como una molestia que va y viene en el abdomen, hay que aprovechar rápidamente el pochote cuando duele el estómago, el dolor de estómago se puede presentar por ingerir alimentos malos o podridos que no caen bien al estómago, asimismo el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer también genera mucho dolor de estómago, además el pochote se utiliza para lavar heridas y llagas que sangran mucho, que tardan mucho tiempo en sanar, en cicatrizar, el pochote detiene rápidamente el sangrado y es una planta cicatrizante muy poderosa, además el pochote evita que las heridas y llagas se infecten o se enconen, por otra parte el pochote siempre da muy buenos resultados contra la falta de apetito y el enflaquecimiento se le puede ver a la persona muy desnutrida se le puede ver muy desmejorada se le puede ver muy pálida para eso es el uso del pochote para vigorizar la sangre para nutrir la sangre por otro lado también purifica muy bien la sangre limpia la sangre el pochote es una planta medicinal muy socorrida para atender la falta de fuerza en la sangre cuando la sangre está muy débil cuando la sangre está muy delgadita el pochote permite fortalecer a la persona que está muy debilitada el pochote se utiliza mucho contra la falta de vigor en el cuerpo dentro de la medicina tradicional se dice que en la sangre radica la fuerza vital de la persona adelante maestro vamos al corte regresamos ya estamos aquí listos para elaborar fórmulas bueno para que usted reciba de regreso pronto su fórmula pues agregue un correo electrónico para que sepamos a dónde mandar la fórmula y así usted la reciba rápido nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página donde están muchas fórmulas más para que si usted necesita la información accese a la página y usted puede incluso reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted si lo desea adquirir a través de la tienda en línea su fórmula para que le llegue hasta las puertas de su hogar tiene el beneficio de que el envío flete no cuesta es gratis y le puede llegar prontamente a cualquier parte de la república donde usted esté radicando pues para que sea más rápido inicie un tratamiento de manera inmediata bien la página vamos a tomar nota de la página cuál es la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien aprovechamos para recordarles que nos podemos comunicar lo estamos haciendo a través de las redes sociales de internet comunicación a través de twitter es arroba la voz que un bajo del ángel arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bien hay repetición de programa a las 9 de la noche les doy la página es por internet radiolavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx sin repetición a las 9 de la noche por la página que les acabo de mencionar bueno aprovechamos ahora para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo en calle Bolivar Rojo Gómez 111 Coronel de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos frente a la gasolinera al teléfono anote 771 719 9790 771 719 9790 en Ecatepec anotamos en Ecatepec avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manoorte y en contraesquina del Palacio Municipal el teléfono anote usted 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tiene la Ciudad de México en el Centro Histórico en calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono el teléfono lo anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tiene ahora en el Zahualcó Estado de México avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la galerita del Coyote con dirección al Mexibus junto a la bandería Aquamatic teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienen circunvalación en la Merced México habría anillos de circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamatic y Adolfo Gorrión y a cuadra y media de la estación del metro estación Merced anotamos el número telefónico 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Bien ahora vamos a proceder ya a elaborar nuestra formulación nuestra fórmula del día es para tensión emocional que se está reflejando en la piel hay engrosamiento de la piel los vasos sanguíneos se ven dilatados y tortuosos hay inflamación urticaria el paciente experimenta miedo el cual se tolera mal se siente herido en todo tipo de relaciones incluso las amorosas presenta el paciente un alto grado de inseguridad hay dermatitis atópica puede ser ¿no? trastornos del estado de ánimo que expresan sus conflictos de hostilidad y ansiedad a través del rascado ¿no? estarse ahí rascando ansiedad y síndrome del colon irritable también se puede presentar que muchas personas padecen de eso pero no han logrado obtener resultados porque no han al mismo tiempo buscando que no haya ansiedad ¿no? puede haber psoriasis la persona experimenta sentimientos como que de imperfección ¿no? así que tenemos que ir analizando los dos planos ¿no? para poder describir a la persona con el tipo de padecimientos que están en las dos partes en los nervios y en la piel incluso la persona puede llegar a sentir sensibilidad a las actitudes de los demás ¿sí? decimos todo le afecta ¿no? un comentario una bromita una contradicción y la persona pues está hipersensible pues se decimos se rasga las vestiduras siente a veces culpa a veces vergüenza cosas así bueno vamos a hacer la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva borraja germandrina licopodio natural cachanes dólar pochote voy a mencionar otra vez borraja germandrina licopodio natural cachanes dólar pochote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno se puede tomar como haga de uso pero hay que recordar que también se pueden hacer compresas ¿no? con un trapo absorbente limpio una toalla de manos o cualquier cosa similar pues se va aplicando estando caliente el té pero sin quemar ¿no? para hacer compresas diez, quince minutos dos, tres veces al día y vamos avanzando se puede utilizar por ejemplo preparando dos litros de té y luego para una cubeta de agua se puede uno bañar con el té de esta forma ¿no? o sea dos litros del té y lo demás de agua puede ser baño de tina baño de cubeta con jícara no hay problema a la hora de secarse pues no se seca uno nomás con la palma de las manos se sacudan el agua hay que ver que no entre aire ¿no? ahí donde estén y con eso también está absorbiendo la piel los polos de la piel están beneficiándose con las sustancias activas del té y así también podemos avanzar y también cuando hay alopecia o sea caída muy severa del cabello es la misma se hace un enjuague cuando mismo té se enjuaga uno la cabeza dando ligeros masajes al cuero cabelludo unos dos minutitos no tanto para que penetre bien el cuero cabelludo del té y también se logra que vuelva a salir el pelo cuando es por esta circunstancia pues no no es tan complicado es fácil bueno no no lleva tanto tiempo eso me refiero ahora las cápsulas ¿no? utilizamos frángula con treonina cayena con lecitina de soya mango africano aceite de tortuga nuevamente frángula con treonina cayena con lecitina mango africano aceite de tortuga una cápsula de cada una vamos a tomarla antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento si nos falta ahora el suplemento adicional el suplemento del día es el que lleva shilajit elixir con shilajit clave 4012 clave 4012 elixir con shilajit ya saben sistema inmune y en este caso también sistema nervioso y también para la piel depurativo general excelente excelente bueno entonces de este elixir que acabo de mencionar que lleva shilajit se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente hasta terminar el tratamiento ¿no? bueno pues la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar la asesoría volar y ahora las personas que nos llaman bien telefónica así de que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Gonzalo Rodríguez Velázquez adelante don Gonzalo lo escucho maestro doctor Rodrigo orden yo quiero así me da una fórmula doctor con gusto sí para decirle que sabe que tengo unas comezones muy fuertes muy fuertes tanto que me rasco aquí por mi pescuezo mi pecho todo eso la espalda me rasco con alguna cosa donde alcanzo y pues me he sangrado doctor y yo quería ver si me daba una fórmula porque estas comezones con gusto claro las tengo como muy fuertes como de la cintura para arriba hasta la cabeza para abajo me pegan pero pero un poco menos lo más fuerte lo tengo de aquí pero para arriba pero pero toman las tengo muy fuertes y lleva tallado mucho con con eso doctor porque me han dado este me han dado baños con las lunas hierbas y nada y hace poco me dieron me dieron unas pastillas para eso y también este unos baños coludidos y nada y hace poquito hace como unas tres semanas me dieron también eh este una crema pero no me dijeron que me bañara todos los días y no me la pongo y se me canta pero muy poquito pero pero nada doctor estoy batallando muchísimo y andaba yo porque no podía comunicarme con usted doctor y sabe que no pues aquí estamos ya la orden necesito este tengo mucho hormigueo cuando me rasco y cuando me llegan los comezones siento como como si cuando empiezan los comezones como si trajera como animales y me rasco y me rasco y me rasco y ahora se me dan unos piquetes así como uso de repente y me rasco y me rasco y pues no sé qué hacer doctor y bueno pues vamos a buscar ya la solución doctor ¿qué edad tienes Gonzalo? setenta y cinco años doctor setenta y cinco ¿cuánto pesas? pues será como entre unos sesenta kilos por ahí le pongo más o menos doctor sesenta bien ¿la estatura? pues como unos sesenta unos sesenta y cinco por ahí por ahí más o menos bueno ¿no eres diabético? eh soy diabético y tengo este ah bueno colesterol doctor y para para el diabetes eh cuando me la detectaron este últimamente me dijo el doctor que ya cuando me la controlaron eh me dijo que me tomara una pastilla media pastilla en el almuerzo y media de la comida y bueno y el colesterol me dio una pastillita en la noche doctor bueno vamos a hacer tu fórmula no te preocupes entonces utilizamos los siguientes utilizamos palo guaco pimienta de jamaica palo de sopilote querita de zorrillo también utilizamos crisantelo bisbirinda entonces fue lo siguiente palo guaco pimienta de jamaica palo de sopilote calite de zorrillo crisantelo bisbirinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos izcate izcate utilizamos también malungay con inositol vamos a utilizar aceite de nopal y vamos a utilizar arcilla gris bueno fue lo siguiente fue izcate malungay con inositol nopal en cápsula pero aceite y luego arcilla gris de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo soy la señora clara bello abrajan clara adelante te escucho si mire este quiero pedirle de favor que me apoye porque desde hace dos años que me contagié del covid este mi estómago no ha podido trabajar bien o sea como nosotros a veces decimos que no cose bien los alimentos que como si no los no los tramita a más tardar como una hora después este mi estómago apunta mucho gas si especialmente cuando llego a comer algo dulce durante el día o algo así que tenga grasa si ocasionalmente me dan como abrura si que más y tendrá como aproximadamente un mes que me comí un mífero y este como a los 15 minutos sentí en la lengua como cuando se quema uno con con la sopa caliente con el café caliente si como este a los 10 minutos me empezó a dar comer con mi lengua si para esto de rápido hice enjuague con agüita y carbonato si este pero ahora sí que a partir de ahí la saliva se me hace así como pegajosa y se me seca mucho la boca y este y la garganta también se me se me seca entonces este cuando tomo le repito algo algo dulce o algo grasoso así que este y lo que sí me preocupa también es que tiene pues aproximadamente como de un mes para acá siento así el estómago como dolorido bueno dolorido este no 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 me siento tranquila entonces si está bien no te preocupes que edad tienes 69 años cuánto pesas peso 65 kilos 65 kilos estatura 1.50 metros si está bien bueno pues entonces hay que ser que que todo se corrija vamos a buscar tu formulación entonces vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar pimienta de árbol trompetilla roja anís de monte quina roja también agregamos guayacán amarillo suelda con suelda es la fórmula entonces recordando es pimienta de árbol trompetilla roja anís de monte anís de monte quina roja guayacán amarillo suelda con suelda reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento como se toma suplementos ahora vamos a elaborar la fórmula entonces utilizamos agar agar sea lo primero agar agar luteína también cisteína con coral lo agregamos también y utilizamos así mismo guayacol y eucaliptol fue así entonces agar agar con tirosina luteína cisteína con coral guayacol y eucaliptol se toma una cápsula de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de René Descartes no basta tener buen ingenio lo principal es aplicarlo bien hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien gracias por su participación gracias por su participación